No estamos bien, nosotros ahora hemos convocado a gente que de veras quiere representar bien al país, que está haciendo muy bien las cosas. Nosotros con buenos ojos hemos visto el desempeño de cada uno de ellos y es por eso que se han hecho acreedores de estar acá en la convocatoria. Bueno, el análisis arroja primero los resultados de haber ganado a Bolivia, de haber perdido jugando bien contra Brasil. El desempeño individual de cada uno de ellos, favorable, aceptable en todo punto de vista. Y es por eso que continuamos nosotros con este objetivo grande que es darles la oportunidad a los muchachos. No, y hay jugadores que están haciéndolo bien, ¿no? Los dos arqueros que están en los equipos de los primeros lugares están haciendo muy bien las cosas. Esteban Dred, está librado Ascona. Están jugando muy bien, están jugando muy bien y pienso que hay que esperar, hay que esperar. En estos momentos mi objetivo principal de los cuatro partidos es llamar a los jóvenes, ¿no? Mientras más probemos, más posibilidades habrá de cambios en la selección. Gracias. 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 Gracias.